Para que estos bellos de pito que ya nos ha grabado para el gordo y los malqueritos y las brujas Vamos a ir comenzando con música, ya estamos listos en la cabina y vamos a comenzar con una cumbia bonita Vamos a comenzar con un tema dedicado para Luis, el Chopin, el Chabelo, del acero de la calavera Siempre con el auténtico y original, Proyección Estrella Este es lo que le gusta a Luis, ahí están los plasmas Y ahí los sonidos de Bóngora y la mano de Santa María en la Ritera Vamos a iniciar bonito Llegaron mis aijados los plamas de caracoles Sonidos de salida y la gente de San Juanico Y ahí llegaron mis aijados los chapulines de la Carrasco Hoy es el aniversario de los chales Aquí dice su apertura Proyección Estrella Maracaná Mi compadre Dylan Reyes Sonido el pillo Tóquenle bonito Tóquenle bonito Tóquenle bonito Todos los fascinadores de Martín Carrera Sonidos de invención, sonidos de Puerto Rico En Champions Siempre con los chales y Proyección Estrella Aquí iniciamos un rito Y ahí fue el pequeño travieso de Carlos Pérez Y el Sergio Pérez Ahí en la colonia de Buenos Aires Ahí en la colonia de Buenos Aires Mándalo con la voz de huevos Para la familia de Desestimar Hasta la colonia de La Fresa Ya llegó el Lopi y el Coyo Ese paquí, el palchonco y el Vene Viscos Quica, San Juan de Sonchaca Viscos El Diego y Viscos Ray Viscos Bello y el Tebido Tóquenle bonito Proyección Estrella Y ahí fue el Kevin y el Julián El Mois y el Titino Y el Levan Robe y el Chucho Allá en la Carranza Tepito Y ahí fue el Juan Lucha y el Chilin y el Lugo Y Blanca Y el John de la Banda de la Pichuca Oye y siempre Proyección Estrella Esto es lo que le gusta a Maicado el Piraña Organización los Blasmas Oye y siempre con su padrino Proyección Estrella Proyección Estrella El Levan Robe y el Memo De la Martín Sanchera Presente Tóquenle bonito A ver Chebe de que Chebe de Chebe de que Chebe de Que si Quiqui Hasta el Recursorio Norte Dormitorio 3 Allá en las 28 de la Martín Sanchera Mi compadre El Múa El Múa y Lavado de los Pepechos Oye y siempre Proyección Estrella Toda la familia Acevedo de BTP Arroz Organización Los Minions Ya nos acompaña la organización Los Minions Los Mininos Mi compadre Yorra Tóquenle bonito Los venes a técnicos de los Pepecitos de Don Pillo Un saludo sabe Guadalupe Reyes Que bonito tema para iniciar Tu sabroso en este gran segmento de música Donde ya estamos listos en esta linda cabina Muchas gracias a toda la gente de Los Chales Organización Los Chales Mi compadre Lémeric El Julio Julio Antillano El Abuelo El Benito El Jera El Chayane Yasmín Martín Julio Julio El Tejón El Lugo El Arón El Caballo El Negro El Paco Y toda la familia Y todos los que faltaron Muchas gracias por esa bonita invitación Salva todo este bonito público Que ya viene llegando A todos los clubes de baile Muy buenas noches En nombre de Proyección Estrella Para Raúl Y la familia Beltrán Que ya nos acompaña Disconvenio de Tepito